Un nuevo confinamiento domiciliario reduciría un 50% la actividad del transporte de mercancías en nuestro país, por lo que el sector ya ha dado la voz de alarma. Consideran que un nuevo cierre de esas características tendría un efecto muy negativo en la actividad económica, llegando a ocasionar un perjuicio irreparable, ya que durante el encierro de marzo se llegó a reducir el transporte por carretera en el territorio nacional hasta en más de la mitad. No hay que olvidar que este sector transporta casi el 95% de las mercancías que se mueven por carretera en España. Desde las diferentes patronales y asociaciones del transporte, piden sentido común a las comunidades autónomas que plantean al Gobierno central la modificación del actual decreto de estado de alarma para posibilitar un nuevo confinamiento domiciliario de la población y el cierre de las actividades económicas no esenciales. Consideran que la aplicación de medidas restrictivas, como los retrocesos a distintas fases de la desescalada o los confinamientos perimetrales, no están consiguiendo atajar el incremento descontrolado de contagios del COVID-19 en la mayor parte de las regiones españolas.